27 años después de la primera entrega, las cosas en Terry se empiezan a poner picantes de nuevo y Mike, que es el único de los losers que sigue viviendo en el pueblo, decide llamar a sus compañeros para cumplir el juramento que hicieron en su momento, o sea, matar a Pennywise. La peli, si bien copia casi la estructura de la primera, o sea, pasa más o menos lo mismo en el mismo orden, es mucho más ambiciosa y para mí la supera con creces por dos cuestiones principales. En primer lugar, el cast no solo copian gesto a gesto lo que harían los niños, no solo interpretan a las personas adultas, sino que tienen una química y un laburo corporal impresionante ellos como equipo. Y por otro lado, visualmente es más grande, más ambiciosa, más pretenciosa y tiene momentos de realismo increíbles. No te das cuenta que algunas cosas están hechas por la computadora, como diría mi abuela. Pueden leer la reseña completa en Cine Fantástico y Bizarro y sí, es una propuesta para ver en cine.